Ay, no, más para las cocas, viejo, ¡ahora! Ayer la vi por la calle, veas qué peor se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser agente y oriente Nunca pensé que el destino un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Pensar, regresar pormigo y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, allá sus ojos dorados Tenía su boquita hecha, sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala, mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Noches, vamos! ¡Noches, vamos! ¡Noches, vamos! ¡Noches, vamos! por mi casa, que te viera la mano, cuidado que voy a ayudarte, porque no soy hombre y después, luego te levantas, te hablo, ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada, y allá, sus ojos morados, tenía su boca impinchada, sentí ganar de abrazarla, y entre mi pecho a mi mala, mejor, me di maya vuelta, tal vez, ¿quién dice que ando llorando? ¿Hay algo que le siga cristiano? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Para tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando Entre copas de licor Mío, ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pas qué andas contando que ya te perdí? Mejor haces cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas y dos ojo que el viento arrastró Ay, 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 chiquitita No creas que puedo vacilar Cuando te tuve abrazada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Y luego que te espinabas Y empezaste a llorar ¿Pas qué andas contando que no hay que volver? Si vas tropezando te vas Mejor haces cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas y brujo que el viento arrastró ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Qué quiero? Maldito sea tu amor Yo te estoy adorando Y a veces Y a veces Y no sé qué hacer Quisiera Pa' que te vea con usted Que es un caso perdido Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te va al vivo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí Con vuelve a su amor Saludito a todos Saludito Y a mí a mi jerez Saludito Mujeres 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 De cero Traigo Otra voz María Chisto Mujeres Y que me pierdas Del campo Cantinas Mujeres Cantinas Recorro Desde la caminera Y estoy Hacerme lo fondo No puedo caer De más barco Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Y te perdonó pa' qué Y te maldito que ganó Mejor tu vida es feliz Y a mí que me lleve el diablo Gracias, pariente Están esperando por allá Esmeralda y Rocío en la puerta Esmeralda y Rocío aquí Ahí te va, gallero ¿Qué pasa, papá? A la gente En el Instituto Salitrillo, California ¡Ay, me va, gallero! ¡Ay, me va, gallero! ¡Ay, me va, gallero! A ver, compadre, que eso acá está en el coro, que salga ese grito ¡Vámonos, morelos! ¡Un saludo para los estudiantes! ¡Sueño! ¡Abrío, papá, papá! ¡Ok, señores! ¡Cómo andan, chicas! ¡Cómo andan! ¡Vamos a darle, dice! ¡Ahí, yo! ¡Ok, señores! ¡Vamos, más tigrido! ¡Vamos, más tigrido! ¡Vamos, más tigrido! ¡Vaya! ¡Vaya, ahora, ahora, ahora! ¡Vaya, ahora, ahora, ahora! ¡Direciendo palazos para la gente de Zacatecas, viejos! ¡Para la raza de Jalisco! ¡Vaya! ¡Para los que venemos del benitito Sinaloa! Y hazlo con los mismos aplausos y dice Yo estoy de muchas maneras Que se amanece tomando Con su botella de vino Y mi palaja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre Me dicen compartir No tengo madre, mi madre Y que se duela de mí Solo la cama Que duermo Se companece de mí Pero es como la sandía Que me voy a ver de por fuera Si quieres que otro debo ser Piden a Dios que me muera Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco piseando Con mi botella de vino ¡Guriel! ¡Guriel! Y las mujeres ¡Guriel! Saludita Rosa que está peseando ya Sube la mano hijo Mi ranchito quedaba abandonado de ti Y después se fue triste, se quedó mujer El cacano del amor nos dimos exacto Solito, cree que ya no se ve Y a la sombra quedaba en nada Con que nos sentábamos a platicar de amor Una vez que se fue maricitando y se fue cercando Igual que mi corazón Si su refuerzo me persigue a donde voy Si hasta los campos me preguntan cuando vuelves Yo no sé qué contestar porque no sé si volverá No me asegures que ya no regreses Y arriba la joven de borracho mi raza Y qué bonito es que eres sacateca sin coche Yo Y ya no tengo aún su condensación Será porque no le has alejido Porque no te causas ninguna preocupación Y ya no tengo aún su condensación Y su refuerzo me persigue a donde voy Si Ya hasta los campos me preguntan cuando vuelves Yo no sé qué contestar porque no sé si volverá No me asegures que ya no regreses Yo no sé qué contestar porque no sé si volverá No me asegures que ya no regreses Música 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 Ya no es, hoy te encuentras perdida, abuso el bajo, quiero adiós, que tu cuerpo y que de repente se le ve el viento. Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que ella tiene este abrigo. Aquí se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. Por el que la vida no me dice nada, por el que tengo temor en la azucada. Aquí se va muriendo mi alma, y va que siente ese vacío en mí, que no lleno con nada. Este amor, es que no me, o dice mi raza, de que no puedo. Fue muy adentro, fuerte, como una luz, como una noche eterna, que nunca apareció. Y ahora tengo, a lo más bello que jamás sentí. Y ahora tengo, a lo más bello que jamás sentí. Y ahora tengo, a lo más bello que jamás sentí. Y ahora tengo, a lo más bello que jamás sentí, y ahora tengo, y ahora tengo, a lo más bello que jamás sentí. Fue muy adentro, como una luz, como una noche eterna, que nunca falleció, olvidar, como el cuerpo si me olvidas, la única vez, que ahora tengo, la loma de ellos, que ahora solo lleno de ti, no te acuerdas de ti, no te acuerdas de ti. Un señor que lo metió a las muertas de un valente, un gallo que no llevaba y salvó solamente, también bastante dinero, tenía una pelea muy fuerte, ha quedado hasta que te es un nervio se celebraba, y cuando entró aquel viejito, a los calentinos renada, quería jugar los millones, a una pelea extraordinaria. Cazarte muy desgozado, un hombre se levantó, y le dijo reino maldito, me quitaré el odor, me gustaría más su apuesta, si le nombrás el valor. Cazarte muy desgozado, me quitaré el valor, me quitaré el valor, me quitaré el valor, en el anticipo, me Se fue para atrás del aprecho del lado Pero no entraba en el ruedero Y hace chingó el colorado El reino del gallo creó Y presionó a los galleros Hoy que él llevaba una bolsa A reventar el dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallero La conga roja se llama y dice así Vamos a ponerlo Me dijiste que en tu vida Debe ha sido una locura Y que tú me olvidarías Con la mano en la cintura Que mejor haga de cuenta Que aquí no ha pasado nada Y que no te dijera Y que no te dijera Ni siquiera la mirada ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió Lo que te prometió ¿Este con quién te fuiste? Como dijiste Que yo no voy a ganar Es por eso que me extraña Mira, te quedo triste Sé que he llorado Tu lugar a mi lado Lo tenía separado Pero ya te lo perdiste Y que pasó Pues que ella se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió Lo que te prometió ¿Este con quién te fuiste? Como dijiste Yo no voy a ganar Y es por eso que me extraña Mira, te quedo triste Y que ha llorado Tu lugar a mi lado Lo tenía separado Pero ya Vamos a ponerlo Con mi copa concha Agua, 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 agua Agua, agua ¡Se le gana concha! El concha y su equipo del Carmen Salud para Tigrillo y la Marque Que por ahí anda Para todas las familias Feliz año viejo A todos A todos los de la Marque Venga, saludos Y la Marque La Marque Música Cerro, aliento Lo que yo quiero es soñar Hay viento, hay viento Lo que yo quiero es soñar Hay viento, con una vaca, con un chiquito Lo que yo quiero es soñar Arriba la vieja Hay viento, con un chiquito El grito, con un chiquito Lo escucho fuerte, fuerte, fuerte A ver un minuto, hasta arriba Para allá en vaca Ok A ver un palcorras Y esos dos de chiquito Y esa es la tierra que no dice como chiquito y se regala Para ustedes Vamos a cantar una cancióncita por ahí que nos están pidiendo Es una de las canciones más bonitas que vienen en el disco Ya nos la están pidiendo un chingo de gente De verdad, gracias Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar para arriba Porque me diste un bajo lugar Por ser bajo me despreciaron Y me diste un bajo 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 Si yo quiero araña en el cielo y lo voy a lograr En la batalla me muero Dios mío, dame tu mano si me quieres de regresar Esa montaña hace un acero Y me da recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no empiezo a volver jamás Y yo tengo un sueño que no he logrado Si no lo logro, no vuelvo más El amor y el dinero No se logran, nunca siempre hay algo Y yo quiero araña en el cielo y lo voy a lograr En la batalla me muero Dios mío, dame tu mano si me quieres de regresar Si hay gente marcha sin saber, sin explicar, sin comprender Que hay una larga envenenada que en mi pecho El mal ya se ha hecho Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me arrepiento, fui el motivo de tu llanto Y él no teniendo, te amo Te amo, te amo Soy una idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy una idiota, te perdí Pero te amo Sé que otro amor te encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no pude darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy te abrazó en este mar y me abandono Y yo me perdono Te amo Te amo Soy una idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy una idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy una idiota, te perdí Pero te amo Te amo Soy una idiota, te perdí Pero te amo Para la gente que le gusta la música de la banda se llama y dice gracias Me gusta mucho como eres chico Teala para que remangues Y arriba que es la casaña viejo Saludito Y arriba que es la casaña viejo Y arriba que es la casaña viejo Con agua, me puse mal De amar Y de esas tres Esa vez Me parece la mejor Me puse a amar De amar De esas tres ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar Con la ilusión Y chichines que no grites Arriba que de Zacatecas Sí, porque Bebes tomando Paseándome en la playa Lo que sí Y yo te aseguro Que te quiero De verdad Me puse a amar De amar Y ya me voy Pa' Zacatecas A sembrar Turco de arroz Y yo te enseñaré Juanico Como sé Manco Hernández Me puse a amar De amar De amar Para que tú me abandones Falta la voluntad Y ya me voy Sin rumbo Petrita Buscando Nuevos Amores Y pienso Dejarte Por otra Petrita No más No llores Ahí te hago Lo que Arriba el paso Viejo No le entiendes Cuanto me gusta Este rancho Por otro Seguro viene el hombre Ese Cierro Oh 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 Cuando me gusta Este rancho Por eso Seguro vengo Mañana vuelvo a venir A ver Un amor Un amor Que tengo Chaquito Eres chilena Y bonita Así como Eres Te quiero Parece De samadolita Cortar En el mes De enero Ya no vivo Ordebría Ahora vivo En una loma Quisiera Ser Cabrán Y Que Tú Fueras Paloma Ya no vivo Ordebría Ahora vivo En un estero A esa Coder Me la llevo Aunque Me cueste Dinero ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué estás haciendo por ese río? ¡Esta es lo que dijo él dice! ¡Ay! 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 Morena ¿Qué estás haciendo por ese río? Por ese río Señor Ando Navegando Ando Buscando Mi pajarillo Las señas No puedo darte Puedo llevarte Vente Conmigo Arriba de un aguacate Morena Lina Tendrás Unido Y ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué ninguno de los pedazos llegó! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Volaron los cabinares Allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Tras unas joyas Que les gustaban Morena Ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Será la novia El pajarillo Hay una canción Que viene en los manos Besitos Se llama ¿Dónde estás presumida? Por ahí Para todas las chiquititas Que se hacen del rogar Cuando no quiere el nido Cuando no quiere el nido Suspiros que Se van hasta el cielo Porque ese amor lo bendiga a Dios A un amor que te doy Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Y pareces a la actualita Corita de Neme de Nero Y ahora mismo antes de mirar Ahora vivo en la noche Quise hacer caminar Y que tú fueras palomar Y ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Dime con esa boquita Si me hagas por responder Yo te hago todos tus gustos Siempre que seas mi mujer Cuanto me gusta este rancho Por eso sé que lo verbo Mañana vuelvo a vivir Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Tapice de billetes tu casa Que tu nombre le ve hasta las nubes Esperé que en un tiempo cambiara Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas vencida Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te falta Con cariños curé tus heridas Y hoy con puros desprecios me pagas Que saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Te olvidaste que no valía nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y que todos te ofrecen dinero No te olvides que aunque andes muy alta Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Ya olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y que todos te ofrecen dinero No te olvides que aunque andes muy alta Algún día te verán por el suelo Cuatro mil más tan solo ángel a los Cuatro mil más tan solo ángel a los Del lanchito que eran mios Ya olvidaré De aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está Los morreros están sin carano, Tolimito se acabó Ay, 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 ay Y ya no hay palomas, ni flores de aromas, todo se acabó Prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que viven allá Los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está Cuatro mil vas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Los millones se abrieron, Tolimito se fueron, y nadie quedó Y por eso estoy triste, morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices, que nosotros pasamos En aquel lugar Orale Ya se cansaron A nosotros ya nos están llevando No, mentira Me tienen de veras, de veras bien contentos que estén bailando Que se lo estén pasando ¡Le está gustando la música! Claro, compadre Ah, bueno, gracias, gracias ¿Qué onda, compadre? ¿Cuál quiere? Alemanza Altyaz Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía, lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Cada día se te nota, el miedo que me has tenido Ya lo que quieres, saber que lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Cada día se te nota, el miedo que me has tenido Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía, lo mucho que yo he sufrido Yo lo que quiero, saber que lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía, lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Cada día se te nota, el miedo que me has tenido Que lo que quiero, que lo que quiero, saber que lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Pero la bolsa llena es de verdes, si el bambucana yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiela, siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea buenito, también morena, soy gallo fino aunque no lo crea Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Y como quieres que te quiera, si tu nunca me quiera Demasi que sí que sí, demasi que no, ya no Demasi que tu marido no te quede como yo Y arriba hasta la puerta sin cual es ¡Échale, échale! ¡Aca, leo, lo dejo! ¡Saludcita! Una bella chimolera al salir de su carcán Le di con su compañera y bala a la panelma Una bella chimolera al salir de su carcán Le di con su compañera y bala a la panelma Y que tanto se lo decía La pola pola loba que no se parecía Demasi que sí que sí, demasi que no, que no Demasi que tu marido no te quede como yo ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Y aprenderle cien veladoras a Santinés Mara que me ayude Y seguir el amor de Mayra ya que si vela no las no pude Y besar unos cien rosarios que son cinco mil aves María A ver no sirve que me distraigo pues piensa en ella anochecidía Y seguir las velas y los rosarios y los santos interceden Me voy del pueblo, me voy por siempre que mi Mayrita se quede Y seguir las velas y los rosarios y los santos interceden Me voy del pueblo, me voy por siempre que mi Mayrita se quede Me voy del pueblo, me voy por siempre que mi Mayrita se quede Me voy del pueblo, me voy por siempre que mi Mayrita se quede Y regresar unos cien rosarios que son cinco mil aves María Me voy del pueblo, me voy por siempre que mi Mayrita se quede Y seguir las velas y los rosarios y los santos interceden Me voy del pueblo, me voy por siempre que mi Mayrita se quede Y seguir las velas y los rosarios y los santos interceden Me voy del pueblo, me voy por siempre que mi Mayrita se quede 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 En los tres partes de donde de allá de todos lados Si hombre Vamos a close a la música compadre Queremos que se nos cansen un rato Queremos que la gente se acelere Y que la gente se la pase bien bonita Que tenemos por ahí compadre Tenemos por ahí un saludo Samuel Para la raza que nos he comido de donde Chuy quién Mela Para Chuy Mela Y la banda La Chacalosa Compadre Los compadre de la banda La Chacalosa Saludos Que onda La Chacalosa Ok, para todos los compadre de La Chacalosa a mi compa el capo ¿qué pasa compadre? el rengo ahorita se lo toca el rengo ya pasa compadre esto se llama ahora ahorita 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 cuántas veces aquí en mi pueblito pisote las calles con los pies descalzos pero no me faltaba cariño como yo era pobre soñaba jugando con la vida y de una muy linda llegué a enamorarme pero no merecí su cariño como yo era pobre por ella fui nadie me llena de llanto en mis ojos y al verla con orla me fui a una cantina por faltarme lo más importante ya no puedo amarme que cruel es la vida porque aquel que creí ser mi amigo nunca imaginaba que de mí se riera recordé que cuando éramos niños estos pies descalzos pisoteó en la escuela que me dió la vida que me dio la vida el camino el camino pasaló y de mala suerte me llenó el destino solo quiero decirle a mi pueblo que hay mil compañeros pero no hay amigos me llenaron Puedo llorarles de viejo, porque me la dejo, me voy como a vivir No te quiero ver llorar, y hoy no tardaré en volver, aunque yo me encuentro ciente, no te dejo de querer Correte, náte, oye otras letras, llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Nada que se pase aquí, aunque yo me encuentre ausente, sentirás que estoy aquí Cuando ríes esas plantas, llégalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, besa mucho Dios por mí No me vayas a olvidar Y en el día que muera yo, no quiero que me vales, no estoy en tu corazón Adiós que hoy en las grabaciones más recientes, amigos No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar Si vayas a olvidar Si vayas a olvidar Si vayas a olvidar Si vayas a olvidar Pensando en ti Si vayas a olvidar Pensando en ti Ahora que estamos Me da tanto gusto Sería el destino Qué casualidad Qué casualidad Encontrarnos otra vez Arriba México Eso Vamos a cantar a todos los votos en el arbolito Arriba las mujeres Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo que me adivino Como has estado Si vayas a olvidar Me vayas a olvidar No me vayas a olvidar Pensando en ti Ahora que estamos Me da tanto gusto Sería el destino ¿Qué casualidad ¡Qué casualidad! 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 ¡Qué casualidad!